Hola, jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Assassin's Creed y listos para continuar pues prácticamente por donde lo dejamos, ya que... Tortón que me acabo de meter, ¿vale? ¿Sabes? Tortón que me acabo de meter, vamos a ver como baja rápido Míralo, bastante bien baja, me acabo de pegar el tortón del siglo, ¿sabes? Pero bueno, en fin, es lo que hay, somos un Assassin, da igual, estamos para todo Estamos para lo que nos echen, en fin, baja, crack Vale, pues vamos a irnos directamente a los Drawer, a los barquitos y vamos a continuar con el viaje, gente Bueno, pues nada, ya estamos aquí en el barco, hay cámara cinematográfica, que es la que estáis viendo Curioso, cuanto menos, la verdad, el juego me está gustando A ver, es fe de enfocar Vale, 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 o sea, me está explicando, o sea, me está queriendo decir, ¿no? Que vayamos a por él, ¿no? Pues si eso es lo que me dice, vamos a por él, venga, a por ellos, más bien ¡Lol! ¡Sackear! ¡Qué guapo, ¿no? Vale, 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 a ver si nos acordamos un poquito de los controles ¡Madre! Ven, ven, pilla Ahí está, ahí está, ahí está tú, también Ahí está, genial Coño, chile, mi compañero es tan fuerte, ¿no? Lo siguiente Saqueamos A ver, vamos a saquear eso también A ver tú, loca Ya hemos terminado Ahí está Ya hemos terminado, o sea, del tirón ¿Y qué hemos conseguido? O sea, vale Mira, comida, esto me es útil, no lo siguiente, chaval El piñazo y el tortón que me he pegado Madre mía Vale, ok, ok Imagino que habrá aquí un tesorito De hecho, por eso está esto en doradito ¡Muerde huesos! ¡Muerde huesos! Vamos a ver el achita Me gustaría ponerme hacha dos manos Lo que pasa... ¡Ah! Espérate, ojo Ojo, amigo Claro que podemos ponernos hacha dos manos Vale, tenemos este ataque 69 Comparado con esta es bastante mejor Así que nos vamos a poner esa de principal Y de secundario nos podemos poner A ver, me voy a poner un hacha Llámame loco, ¿sabes? Pero No puedo ponerme un hacha Lo que aumenta tu daño de ataque pesado Con cada ataque... A ver, espérate ¿Pero por qué no puedo? A ver ¡Ah! Vale Porque es un arma De dos manos Arma dos manos equipada actualmente Arma dos manos equipada actualmente Arma dos manos... No entiendo lo de arma a dos manos Equipada actualmente Voy a quitar esto ¡Ah! Espérate Que es que a lo mejor ¿Esto qué es? ¿Puedo quitar el arco? No, no puedo quitar el arco Sí que puedo mejorarlo Si lo mejoro Pues me aumenta esos atributos Pero necesito Bueno, lo que tengo ya Prácticamente Pero no, no me interesa A ver, si quito esto Por ejemplo Y lo pongo aquí Tampoco puedo Vale, vale, vale O sea, como que necesito Una hachita más pequeña, ¿no? O a lo mejor es un pack De dos hachas juntas Pero... Bueno, pero ahí sí que me la puedo colocar Esta, ¿no? Debe equiparse en la mano principal Acha en esa aumenta Tu aturdir tras un ataque pesado Hasta diez veces Y aquí obviamente Pues... LOL Ahora sí que puedo colocarme No Espérate, espérate Espérate que yo me estoy Rayando un poco Me estoy rayando un poquito Vamos a ver Probamos Ese que es el dos Y aquí que es el uno Hacemos así Pues no No... No hace lo que yo quiero O sea, no puedo tener un escudo Y... Vale, también te digo Que el hacha esta Es enorme ¿Sabes? Ese hacha es enorme Vamos a probar entonces Por último Con las hachuelas estas Que son más pequeñas Ahora sí ¡Hola! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, atacamos doble, ¿no? Directamente Pero, ¿a dónde vas? A ver, te estoy diciendo que ataques ahí Pero, ¿por qué atacas para atrás? ¡Lol! ¡Fuego! Bueno, vámonos Vámonos, vámonos Que la estamos liando ¿Qué pasa? ¿Quién grita, loca? A ver Me... No sé yo, ¿eh? Bueno Vámonos Que todavía queda viaje por delante Uh, vamos a pillar todo esto Ahí está Así también guardamos un poquito de comida ¿Quién cojones dispara, tío? ¿Quién es el tonto? Es que, claro, este... A ver, tú, tonto Ah, que me ha dado encima El crack Ahí está Muertísimo El crack va y me da ¿Sabes? Así Con toda la cara Con toda la cara, el amigo Aún no podemos ir ¿Vale? Pues vámonos Objetivo de misión Nosotros con más ganas Y más fuerzas que antes Sería lo normal Esta guerra La han librado tres generaciones No espero que Dios veceda Es enorme esto, ¿eh? Con tanto ardor a ese hombre Que podría calentarme las pelotas Con tu rencor Mata lobos No preferirías unos calzones De piel de foca Ten cuidado, Eivor Tanto odio puede llevarte A cometer errores Lo que le hizo a tu padre Lo que nos hizo a todos nosotros No está solo en esta lucha A ver, también es verdad Que nuestro padre Fue un poco ingenuo, ¿no? Porque A ver Mirándole a las pintas Y sabiendo un poco Cómo es, pues Además El problema también Lo tuvo mi madre, ¿no? Porque El padre se rindió, ¿no? O mejor dicho Vale, doy mi vida Pero a cambio No mates a mi familia No mates a los demás El rey Styrbjorn Te reprenderá por actuar En contra de su voluntad Por supuesto que lo hará ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa Que el rey se dé cuenta De que tengo razón Cuando sea demasiado tarde ¿Y Sigurd? ¿Qué crees que diría? Si Sigurd estuviese aquí Estaría sentado junto a ti Limpiando la sangre de su hacha Y sonriendo al viento Se supone que eso Que nuestro padre Pues simplemente Se rindió Para que los demás No murieran ¿Y qué le dirás A nuestro rey Acerca de esta desventura? La verdad Que atacamos La fortaleza de Kiotbe Matamos a sus hombres Y debilitamos Su control Sobre estas tierras ¿Le contarás Que perdiste A tu tripulación Y que casi Te venden como esclavo? ¿Formará eso Parte de tu leyenda? Si algún escaldo Se atreve A cantar este verso Será lo último Que canta Bueno el caso Es que tras la muerte De mi padre La madre Instantáneamente Fue como Para intentar matarlo Lo cual entiendo El odio y tal Pero vamos a ver Ha sido la decisión Del padre No vayas a por el A por el tío Porque es que van Te van a matar Y encima Todos se van a revelar Y va a pasar Lo que pasó ¿No? Pero bueno Tenemos aquí Una nueva zona Me cago en Panini Tío Me van peor Los FPS Regresa al cebacuervos Vivo Y coleando ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar con esta Te dábamos por muerto Eivor Esta vez de verdad Tú y tus cálidas Bienvenidas Ranby Ranby Tienes un aspecto Horrible ¿Qué ha pasado? Nada de lo que jactarse Pero quienes nos han hecho Demorarnos Están muertos ¿Tú? ¿Cómo estás? No me quejo Aunque he pasado Muchos días Estás intentando Aplacar la ira De nuestro rey No está muy contento Contigo Contaba con eso ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado De los saqueos? Mi marido Debería volver hoy La última vez Que supimos de él Estaba llegando A esta vanguard Me alegro Ahora necesitamos Su coraje Sigurd No te salvará De la ira De su padre Eivor Eso Ya deberías saberlo ¿El saqueo No ha ido Como esperabas? Los saqueos No suelen ir Como se espera Pero hemos matado A muchos hombres De Kiotbe Y uno de ellos Tenía el hacha De mi padre Después de tantos años Deberías llevársela a Gunnar Él volverá A afilártela Buena idea Después de ver al rey No te recomiendo Que vayas ahora Estás reunido Con un mensajero Del norte Puedo esperar Desde que me hice esto No lo he visto O sea Imagino que serán Racuños del lobo ¿No? Pero También te digo A ver También te digo Que el lobo Me habría reventado Es que realmente Me reventó el lobo ¿Sabes? Dos puntos de habilidad Vamos A ello Gente Tengo ya Ya he tenido Puntos de habilidad Que por cierto He destacado A ver Tipos de nodo Gasta puntos de habilidad En los nodos Para mejorar Tu habilidad de combate Y luego Están las habilidades principales De bloquear movimientos De combate O sea Nodos de atributo Que mejoran Atributo básico Y luego Habilidades Principales Como este Que es habilidad principal Este es habilidad principal No sé No sé Veo como que No sé si esto continúa Y hay más habilidades Aunque tiene pinta De que no ¿Sabes? Y no me convence Mucho La verdad Porque esto Personalmente No me gusta Nada O sea Las habilidades Me parecen Lamentables O sea Pero lamentables O sea No me gusta Nada Nada Aturdimiento Más 2,5 Aturdir Eso está guay ¿No? Más 5 De salud Ya Pero es que No puedo No puedo adquirir Esto del tirón Tengo que pasar Por aquí Y luego por aquí Y es que No me interesa Pasar Por tanto Tengo dos puntos De habilidad En que no puedo A que la siguiente Es esta ¿No? Daño de aptitudes Más 1 Con 1,7 De daño de aptitudes No sé lo que significa Esto De lo de actitudes Y luego tenemos Esto de aquí El reconocimiento Sigiloso Si que puede ser Más interesante Apuñalada Trapera Es que tampoco Me interesa Pero es que Tenemos como Tres habilidades Solo ¿Sabes? O sea No me convence Vamos a adquirir A distancia Vamos a adquirir Un poquito más De salud Es que son Cuatro niveles Más Bueno Vamos a ello Venga va Salud Y voy a intentar Pillar esto A ver Imagino que habrá Más senda ¿No? Que se tendrá Que desbloquear O sea No sé Se tendrá que quitar La bruma esta Porque es que Si no Si no es que No lo entiendo Tío Me interesaría Me interesaría Llegar hasta aquí Por el tema Del reconocimiento Que hablando De reconocimiento Nosotros tendremos Que tener Una tecla O algo ¿Qué es? Y no me refiero A la vista Mira aquí Tenemos el herrero Vale Lo hemos puesto Esto que es No sé Ni lo que es Bueno El cuervo La verdad Que está bien Mira Eso es un comerciante Que ya sé Lo que es Eso es un reto Para beber alcohol Que todavía no he jugado Pero bueno Y luego por aquí Pues Pues eso Vale ¿Has traído tesoros? Regreso con un barco Y toda mi tripulación Eso vale más Que la plata Poner capas Eso no cuenta Tiene que ser plata Y joyas Y quitar capas Cállate Rolf ¿Qué sabrás tú? Eso ¿Qué sabrás tú? Cállate A ver Aquí hay un señor Vamos a hablar con él Hola ¿Has pescado algo? Hoy no Los peces no pican Nada No me interesa Mujer nórdica Mira Podemos darle Con barra espaciadora Y pasamos el diálogo ¿Sabes? Vamos saltando Diálogos Mostrar misión cercana Hablan con Gunnar El her Vale Si va para allá De todas formas O sea que Que guay Este es el herrero No Este es Alvis Practicando juegos de palabras Alvis La única lengua De Nicar Cuyas burlas Temo Tú me enseñaste A escribir poesía Viejo amigo Lo normal sería Que pronto te superase ¿Quieres que te enseñe Otra lección? Unos escarnios rápidos Ahora mismo ¿Qué te parece? Escarnios Eh... Venga Vamos a escarnecer Siempre ha puesto Unas monedas A casi todos Los amantes De los escarnios Les gusta jugarse Algo al rimar Pero hoy Nos abstendremos Menos mal Porque no tengo Money En los escarnios Deben combinar La rima Y el tempo El sonido Tiene la misma Importancia Que el tiempo Presta mucha Atención Al elegir Tus palabras Vale Eres un gran profesor Y si te dudas Lo daré bien Con tus consejos Enflejaré Derrotas más cabras Gracias a tus enseñanzas Ridiculizaré a mis adversarios Como si fuesen cabras No La rima es buena Pero tantas palabras No siguen el ritmo Ahora Veamos el significado Con los escarnios Tendrás que ser ágil Y mortal Ah vale Bueno Son rimas Es como una batalla De gallos Si te digo Que eres idiota Zote Y una calamidad Vale Pues Pues Sería esto Y te cortaría Una extremidad Mucho mejor No está mal Buena rima Y buen ritmo Pero Ten en cuenta Que yo te he llamado Idiota Y tú me has dicho Que me ibas a matar A veces es mejor No salirse Del tema Pero vamos a ver Somos vikingos Coño A mi me dice uno idiota Y le crujó Con el hacha ¿No? Conquista el mundo Con tu ingenio Por eso he hecho eso Con inteligencia Y rapidez Con ánimo Y genio Estoy deseando ver Cómo aprovechas Lo que te enseño Vale Vale Que te arrepientas De lo que te arrepientas De lo que me has enseñado Hoy No te he enseñado Mucho Si piensas Que esa frase Es ¿Dónde está La rima? No existe No existe No existe nada Chaval Lamentable Que te enseñe Que te enseñe Algo más Quizá lo haga Gracias Alvis Vale Pues ya sabemos Cómo va Así que Haremos una batalla De gallos Pero la intentaremos Ganar Por supuesto Porque A ver Lo he hecho lamentable ¿Sabes? Vale El herrero está por aquí De hecho está aquí Sí Me da la espalda Por los truenos de Thor El hacha de tu padre No he visto esta belleza Desde hace Bueno Bastante tiempo La forjé hace mucho Sigue siendo igual de hermosa Una de mis mejores creaciones Pues hace un poco de daño Pero el arma se maneja bien ¿Puedes afilarla? Desde luego Puedo pulir el filo Y reforzar el mango Por suerte Todavía me queda Un lingote Para hacerlo ¿Estás seguro? Ojo Lingote Pero a partir de ahora Deberás traer tú Los lingotes Solo con aire No puedo forjar Ok Y necesita pues los lingotes Esto imagino ¿No? Mejorar equipo Vale Pues Vamos a ello Lingote de carbono ¿No? Lingote de níquel Y lingote de Tungesteno Ok Pues A ver Realmente Bueno Es gratis ¿No? Con lo cual Pues Es gratis Espero Vale H de varín H de varín O sea Lo que hacemos Es mejorar Como el level Ostras Nuevo espacio Nuevo espacio De runa A los God of War Vale 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 Eh Que nos han quitado Un lingote de carbono Me cago en todo Tío Pero no decía Que él tenía Uno de sobre Y que me lo iba a dar Pero bueno Pero este tío Es un sinvergüenza Este tío Es un sinvergüenza Vale Ahora lo que necesito Son lingotes De níquel Pero bueno Tío Pero este ¿De qué va? Vale En fin Tengo nuevos espacios De runa Nuevo aspecto Y Ya está O sea Tengo parados Espacios De runa Gracias Eso debería bastar Algo más Si Devuélveme el lingote Chaval Que me has estafado Vamos Me has estafado De una forma Flipante No Lo siguiente Vale Mira Aquí tengo esto Para hacerlo Superior Y todo el rollo Pero A ver Al convertirlo Superior Lo único que gano Es espacio Para runa Y la posibilidad De mejorar El arma Luego A base De otras cosas Bastante más Pero Personalmente No me interesa Hacer eso Porque No es una mejora A priori ¿No? Así que Nada Nada ¿Quieres algo más? La verdad es que no Eso es todo Por ahora No le voy a preguntar Ni cómo está Al mamón este Que cómo está Contento Me ha robado Uno de Me dice que me lo va a dar Gratis Y luego Mentira Cosas de casa Habla con Randy Venga O vamos Para allá A ver Qué pasa Aquí está A ver Oye Mujer Mujer Ya deben De haber terminado Si tienes Asuntos pendientes Te recomiendo Que los atiendas Ahora Deja que se calme Debería hablar Con Valca Y quitarme Esta carga De la mente El rey No se irá A ninguna parte ¿Valca Es el rey? Vamos a ver Me estoy Empezando A rayar Un poco A ver La evidente Ve la montaña Es completa El sol Vale Y lo que tengo Que hacer Ahora Es Es que Vale Aquí hay Diferentes Misiones ¿No? Entiendo Vale Acabo De De liarla El sol Advidente Vale Vamos a por El Que está Por 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 ahí Vámonos Ahí hay una misión Que tenemos que hacer Y aquí hay otra Pues vamos A las más cercanas Vamos a pillar esto Por cierto Eso para mi Y lo he dicho Vamos por aquí A ver que es esto Oye tú Uh Tatuajes Tenemos un tatuaje Nuevo Por cierto Enseñame tu Tatuaje Tatuajes Y barbería Podemos personalizar Un poquito A Nuestro personaje No podemos dar la vuelta Al crack Parece que no A ver Cabeza Yomul Gander La serpiente Pero tío Gira Así vale Con el clic derecho Tendríamos este Que bueno No está mal Tendríamos los ojos Pintados Tendríamos una raya Roja Tendríamos ahí Nuestro Donde está la raya Roja ¿Sabes? O sea Pues no la veo Está esto otro Que tampoco se ve Tío Es que Está esto en plan Ahora sí se ve Vale Y esta Vale También se ve Ok La raya Ah mira La raya Es aquí Bueno No es roja Pero en fin Ya me entiendes Vale Me voy a quedar con Me quedo con Si no Está guay Le quito los tatuajes Fuera Ninguno No quiero ninguno Vamos a ir Peinado clásico Rubio Si yo creo que si Pero aquí tenemos Chico y chica No Ah no Es que vale Da igual No vale Vale para todos Vale Tenemos pelirrojo Pero Total Ahora mismo Hombre Calvo también lo podemos poner ¿Sabes? Así en plan Más fresquito Aunque ya sé Ya sé suficiente Fresquito No me interesa Tampoco La barba A ver No Tampoco Yo creo que estaba bien Como está Es un buen tamaño Si, si, si Es que Está genial Está Está muy bien Como está Está bien Vale La espaldita No Nos vamos a poner El signo de El Porque yo La serpiente De nuevo Va a ser que no El signo de El Que es como Parece como un hacha Pero no No creo que sea un hacha Luego los brazos Vamos a ver que tenemos Este brazo derecho Vale Tenemos esto Tenemos esto Otro Esto que es Vale Son los Son los mismos Tatuajes Bueno Me lo voy a quitar Y Por delante Que tenemos Por delante Nada Tío Prefiero estar así Tan tranquilamente De todas formas Tampoco es que se me vaya a ver mucho A ver Tú no tienes frío Crack No sé No sé Cómo no puedes Tener frío Amigo Eh Buena Había una cuerda Ahí Para ¿Para qué vas a ir Por la cuerda ¿No? Ahora sí Pero Pero antes Antes ¿Para qué? Hola ¿Podrías decirme Alguna zona buena Para cazar? Podría Pero no quiero Que se llene De arqueros torpes Que espanten A los animales Te reviento Tráeme tres Cornamentas de ciervo Para demostrar tu valía Y quizá Te cuente Una historia Es un buen reto Nos veremos pronto Así por la cara ¿Sabes? Una pequeña cacería La va a hacer El Tato ¿Sabes? El Tato La va a hacer No me interesa Hola Buenos días Le he despertado El pobre Vale Por aquí Siga habiendo Más cositas Ah vale Tengo las Las raciones Al máximo Perfecto Vale Vamos ahora Para 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 Aquí A ver ¿Qué tenemos? A ver ¿Qué tenemos? Tenemos dos personas Ah Tenemos lo de los dados Esto es un coñazo He jugado ya una La verdad Y personalmente No tengo ganas Se quita el objetivo Si no Pues ya está Anda mira Madre mía Estaba muy cerquita Vale A ver ¿Vienes conmigo O cómo va esto? Bueno pues Hasta luego Era broma Vale Que te enseñe El arco Coloca los pies En el suelo Sin superar La anchura De los otros Coge aire Mientras tiras Hacia atrás De la flecha Mira Fijamente El punto exacto En el que quieres Clavar la flecha Imagina que lo atraviesa Suelta el aire No le he dado Por muy poquito O sea Se supone Que le estoy dando No me rayes Pero bueno A ver Que cosa Visita el Vale Usa el cuervo Para ver los servicios De As Ok Si pero no me interesa Vale Perfecto Pues grito De Ymir Vale Los tatuajes No ofrecen Nada nuevo No ofrecen Ninguna habilidad especial Parece Pero bueno Ahí están Al final Vamos a Parece que vamos A tener que beber Todavía no había hecho Todavía no había hecho Esto Tecla Claro Aguantarías Unos cuantos Tragos Claro No contra esta Encima Vale Que tengo que hacer Me cago en todo No te metas En el barril Vale Vamos con otro Vale Hasta que el cuerno Espérate De la D La D La A Y yo Tío Es que esto Es un coñazo Esto es un coñazo Chaval La D La A Yo es que soy Más de mando Pero A la hora Vámonos Uy Espérate Tranquilo Amigo Ahora vamos Un poquito Más lento Vale Ahí vamos Me cago en todo Me cago en panini Es que hacer dos cosas a la vez Darle al espacio La D Y a la vez El de eso Madre mía A ver Colegas Va Que he perdido He perdido por nada Tío Me cago en la A En la D Y en su prima Y encima ahora estoy borrachoso Que no Pero tú has visto lo que he bebido No loca Llamar montura Vale Rueda de acciones rápidas Ah Ya veo Vale Con la X Era Bueno Míralo Aquí tenemos A nuestro potro Vale Y ahora vamos Hacia No sé Hacia donde ir Ahora Sabes Deberíamos Ir a hablar Con Deberíamos Ir aquí Dentro Se supone Creo que sí Es que esto es enorme Fíjate Madre mía Vale Tenemos aquí Un lugar Para descubrir Tenemos esto ¿Esto qué es? Parte de batalla Camino Capítulo 2 Asellado Ve a la cabaña De Belka Tenemos para seguir Esta misión Pero personalmente Prefiero quedarme Donde estoy Y sigue Con la misión Ve a la cabaña De Belka Ah Pero directamente Me obligan A ir para allá ¿No? Antes de hacerla Ok Pues mira Al menos tenemos Un caballo Eso va a ser más No puede saltar Caballito Salta Vaya mierda De caballo Chaval No funciona Está roto Me han dado un caballo De Estropeado Pero bueno ¿Habrá caballos Que se puedan comprar Y sean mejores Y todo el rollo? Pues no lo sé Seguir camino Perfecto Esto es lo que yo buscaba Vámonos Que guay Tío Ubicación descubierto Puesto de vigilancia Pues vamos a A ir para acá Madre mía Vaya Leches Vale Imagino que este Se enfada Si entro ¿No? Entiendo Pero si voy Por aquí Si voy Por aquí Pues Están Tranquilo Puesto de vigilancia Pero no No sé Si esto Es para No no O sea Da exactamente Igual Vale Es un puesto Aliado Y todo el rollo Lo cual Tiene sentido Por la zona Donde estamos ¿No? ¿Qué dice el loco? ¿Por qué gritas? Aivind ha vuelto a escaparse Siempre dice que es porque se pierden las montañas Ya estoy harta Como tenga que arriesgar a más hombres para buscarlo Consideraré que ha desertado Aivind Es el hijo de la hermana de Gunnar Si no me equivoco No enseñes los dientes todavía Iré a buscarlo Ok Y luego por aquí tenemos algo más Saqueamos A ver Se consigue bastante pocas cosas La verdad Es tu última oportunidad Luego por aquí también podemos seguir saqueando Pero claro Lo que nos A ver No es que nos den muchas cosas ¿Sabes? Lo de saquear Con lo cual Raciones al máximo Y todo el rollo Vale A ver compañero Para atrás Ahí está Pongo nosotros a nuestro rollo Seguimos Y ya estaría Ok Cabaña de Balca ¿Ya? Baja Baja compañero Madre mía Manteniendo pulsado Ok A ver ¿Qué pasa aquí? Amurram Amurram Arrumbar Sí Balca Silencio Debo escuchar El canto De la naturaleza O vete fuera Amurram Lo dice dentro De la casa ¿No? Hola Da las gracias Y es bendecida ¿Cuánto tiempo Eivor? ¿Has recorrido todo este camino Para verme? He venido A pedirte consejo Sobre un asunto personal Acércate ¿Tu madre está bien? Su mente está aturbada Habla con los espíritus Temo que su último invierno Ya haya llegado Pero me tiene a mí Dime ¿Qué necesitas? He tenido una visión Una visión intensa Tal vez fuera un delirio Causado por el frío O la sed de la batalla Pero Descríbemela Diecisiete años después Volví a ver el hacho De mi padre Al tocarla Me asaltó una visión Cierto No me acordaba Un nuevo Que aullaba Con ferocidad Y luego un hombre Con capa Barba gris Y un solo ojo Me ofreció Que lo siguiera Odín ¿No? Venga Claro Tal vez Quiera hablar contigo Entregarte un mensaje Solo mediante El Seider Verás con claridad Y deselmarañarás El revoltijo De hilos Que nubla tu mente No llevará Mucho rato El Seider Vámonos Todo lo que suceda Lo que yo vea Lo que predigas Debe quedar entre nosotros No podemos cambiar El destino Al que estamos atados Que importa Quien lo conozca El resultado Será el mismo A mi me importa Bueno, realmente no Si es que buscas El conocimiento Verdadero A tope Eso junto con la hidromiel Perfecto Con la hidromiel Aguantamos un poquito Más La verdad A ver Que pasa aquí Estamos ahora mismo En el En el Vale, un lobo Sigurd Sigurd Hermano ¿Cuándo has llegado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como Tías, ¿no? Tejiendo No sé si Lo que significa Que están tejiendo Nuestro destino O algo Pero de momento De momento Nada, ¿no? Hay tres Chicas Las hermanas Del tiempo Tío Por así decirlo Y por aquí Vale Y esa puerta Que da Que hace, que hace Se ha cortado la mano Se supone Bueno, en manco Mejor dicho No, no, no Se ha cortado el tirón Vale Que como no había visto sangre Me molesta bastante Que esté lo de omitir Ahí al lado Cuando no Quiero omitir No fue por ti Ok Nada Fenrir de nuevo ¿Qué pasa? Míralo Madre mía El gran lobo negro Madre mía Con el viaje Estaba en una montaña En medio De una ventisca Subiendo a la cima Siguiendo A un lobo Ya veo Las nornas Se llama Y a las nornas Tejiendo los hilos Del destino Me observaban No te observaban Te señalaban El camino a seguir Tu vida Tu senda Todo cuanto te depara Y donde termina Vi las puertas Del salón De los héroes Caídos de Odín Se abrieron Ante mí Sombras del Valhalla Allí se halla Tu destino El lobo Quería llamar Mi atención Es como si Me indicara Que lo siguiera Eres el matalobos Destinado a portar Su marca De por vida En este caso Tal vez represente Tu ambición O tu miedo Yo creo que más bien Lo segundo No sé Qué más decir Mis recuerdos Son borrosos Y confusos ¿Lograbas alcanzar La cima de la montaña? Sí Que la alcanzaba Sigurd estaba allí Malherido Le faltaba Su brazo de guerra Después reaparecía el lobo Grande como un dragón Perverso y temible Clavaba los ojos En mí Y me Atacaba Luego me he despertado Los dioses Te amparan Eivor Así ha sido siempre Tendrás tu gloria Y te ganarás Tu lugar En el Valhalla Pero estos augurios Presagian Una verdad funesta El brazo cortado La sangre La bestia Traicionarás A tu hermano Sigurd Ese es el significado De tu visión ¿En serio? Yo jamás Traicionaría Sigurd Es mi hermano Mi familia Las Nornas Han hablado Y ese es Su mensaje No Es un error O un malentendido Eso no puede ser verdad Traicionarás A Sigurd Odin luchó Contra su destino Puedo hacerlo Ok No sé si alguna vez Se verá Personalmente ya El tema De lo de Asas O sea Más dos puntos De habilidad Pues vamos A ver Me están dando Muchos puntos De habilidad Con lo cual Eso nos indica Algo Que obviamente Estas habilidades No se quedan ahí Sino que tienen que haber Muchas más Es lo que yo entiendo Porque si no No tendría tanto sentido Lo que me gustaría Es llegar aquí Para saber El tema este De De poder ver A la peña Porque esto creo Que va a ser Bastante útil Daño de ataque ligero Además A mi me interesa Más el ataque ligero También En ese sentido Así que Voy a irme Al sigilito Venga Vámonos Resistencia A distancia Disparo en la cabeza Y tal Ok De momento Pues ahí está Imagino que No sé Cuántos niveles habrá 30 No, no Tendrá que haber más Vale Ahora sí que podemos Utilizar el viaje rápido Y sí que nos interesa Hemos ido aquí Se supone No tengo viaje rápido Hasta aquí Pues hubiese molado La verdad Luego podríamos ir A esta zona Y ya luego El viaje rápido Personalmente Personalmente Prefiero ir al punto Marcado Y ya luego Hacer el viaje rápido Así que ahora nos vemos También tenemos Una cámara cinematográfica Para estar con el caballo Que sería esta Que va cambiando Y tal Fijaos Ahí las nubes Está todo Está prácticamente Todo al máximo Las nubes El agua Está todo al máximo Menos Menos las sombras Que están al mínimo Pero porque Es que las sombras Es que me dan exactamente igual Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escucho aquí un Un grito O algo Aquí a ciento No sé cuántos metros Hay algo Se supone A ver A cien metros ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? Yo es que todavía Lo de los signos estos Como que no los No los conozco muy bien ¿Sabes? Entonces me tengo que adaptar Venga, caballito Dale A ver, estamos Se supone que aquí hay algo Ah, mira Aquí hay un señor A ver Caballo Aquí hay un borracho ¿Puedo robarle? Saqueamos Con el tirón Vamos a despedir ¡Despierta! O acabarás desterrado En el bosque Este es el de la montaña El loco El majareta Estar en cualquier lado ¿Pero qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Eso parece Tío ¿Pero a dónde se va a ir? ¿Ahora este pringado Se va a ir para acá ¿O qué? De momento Mi objetivo es ese O sea Que tampoco Loco A ver tú Espabila Sonámoslo ¿Está loco? Nada Que este Este es el suicida Chaval Ya verás Se ha despertado Eivin Eivin Cálmate ¿Estabas dormido? No Estaba volando Por el aire En sueños El despertar Ha sido brusco Pero al menos No has muerto ¿Siempre has caminado Dormido? Desde que estoy Apostado aquí Cuando debo descansar Solo pienso En cómo nos pueden atacar Y cuando estoy De guardia Me duermo Solo un tonto Pasa la noche En vela Por los problemas Por la mañana El problema sigue ahí Y tú no has descansado En tus palabras Satisbo la sabiduría De Odín Pues sí La verdad Piensa en ellas Durante la guardia Y duerme Cuando estés en tu lecho Ahora vuelve a tu puesto O te darán por desertor Venga Ok Pues completado Ese pequeño evento En el cual Mira Ahí vemos lo de los misterios He resuelto ya tres Y me dan Ojo 1200 puntos de experiencia Y otros dos nivelocos O sea que Hacer misterios Y hacer estas cosas Pues al final Vienen bien ¿No? Yo no puedo Volver a mejorar Estas cosas ¿No? Se supone Daño de aptitud No llego a entenderlo Del todo Pero vamos Yo quiero Pillar esto Del tirón Adquirimos Y ojo 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 Acabamos Amigo Vale Ahora puedo Ir para acá Gracias Acabamos De ver esto Ataque en carrera Mola Lo que pasa Que a mi me gustaría Verlo ya todo esto Un poco Al descubierto ¿Sabes? Llámame loco Pero bueno Sigilo Cuerpo a cuerpo Ataque a la carrera La verdad que mola El ataque a la carrera Imagino que no O sea Puedes tener un hacha O puedes tener otro Otro arma Intuyo Más daño de distancia Y tal Bueno De momento Ya he llegado yo A mi objetivo Ya lo siguiente Que me interesaría Sería pillar Esto de aquí El pisotón Más que nada Por desbloquear El siguiente level O la siguiente Marca de atributo Y lo de Puñalada Trapera Es que no me interesa Nada Pero es que ese es el tema Es que luego A lo mejor Se desbloquea algo Que si que me interesa Y eso es lo que a mi No me gusta De este Assassin's Creed Que no puedes ver Y saber Que es lo que hay No Entonces No me No me gusta eso Cojones Me ha asustado Tío Es que es escalable Todo Sabes Todo Menos lo de la izquierda Curiosamente Bueno Vamos por aquí Se puede escalar Por aquí O no Si que se puede Si que se puede Yo todavía Lo flipo Sabes Vale Por aquí Ya no Ey ¿Esto que es? Ah Se destruye así Vale Mineral de hierro Ok Y por aquí ¿Qué tenemos? Ahí está Si señor Sin cronadete Tenemos ahí a la derecha Otro pico Bastante altito Justo ahí Vale Me dan también experiencia Más 250 de experiencia Tengo ahí la riqueza Que habría que pillar Bueno 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 Al menos Aquí se ve todo lo que nos falta Y demás Lo cual pues Está bastante guay Esto está quitado Aquí hay un refugio A la deriva Por aquí tenemos nuevas cosillas Que bueno Así a priori Pues no me interesan Luego teníamos otro pico O eso me parecía No sé si era aquí O O a lo mejor Este es el pico Pero bueno No parece que se pueda Uno sincronizar Y ahora sí que vamos a hacer esto Y vamos con el viaje rápido Y vamos a ver también Lo que tarda El viaje rápido Para que sepáis Lo que Cómo va ¿No? Pues unos Nueve segundos ¿Vale? Desde que aparezco Ok Pues Perfecto Perfecto Ahora ya sí que sí Podemos hacer las misiones Principal La tocha Así que vamos a continuar Un poquito más Y vamos a terminar Con ella Por aquí no es Ah vale Podemos hablar con ella El rey ha ordenado Traer su mejor hidromiel De modo que la reunión Ha concluido Ya puedes entrar Estoy listo Para enfrentarme al trueno Voy a hablar con el rey Excelente Rey Styrbjorn Le haré llegar Esta propuesta A mi sobrino Creo que la considerará Sensata Bien Styrbjorn Es cuanto puedo esperar Que los Oli Que los Vientos Te sean propicios Guzorm Ey Ven aquí Eivor Y explícame Bien claro Por qué has Desobedecido Mis órdenes A sabiendas ¿Acaso Te mofas de mí? Un poco No, es broma No me mofo De ti, mi rey Tan solo quiero Alentarte Contra tus enemigos Y contra tu mal juicio Toma No sabes nada De mi juicio Como tampoco sabes Nada de mis planes Y estrategias Sigurd coincidiría Conmigo Tal vez Pero me obedecería Mi hijo Conoce bien Cuál es su lugar Pero conoce Todavía mejor A su padre Imagina que te hostiga Un enemigo Que cuenta Con muchos Más guerreros Que tú ¿Qué ganarías Enzarzándote En una guerra? ¿Acaso No es mejor Obrar en silencio Con diplomacia Y forjando alianzas? ¿Aguardar el día En que superemos En número Al enemigo Y nuestra victoria Sea certera? ¿De veras Tenemos algún aliado? ¿O es tu excusa Para no hacer nada? Tu determinación Tu determinación Te ciega Ante lo que está A plena vista Eivor Día y noche Estrecho nuestros lazos Con los clanes Del norte Muy pronto Verás los frutos De mi labor Y solo entonces Lo comprenderás ¿Eso es todo? Eres una causa Perdida Eivor Cuando te acogí En mi familia Jamás imaginé Que el hijo De Varin Sería tan Irrespetuoso Tu padre Era un buen Hombre Justo Y leal Murió con valor Para que pudiéramos Vivir Murió con cobardía Mi señor No emularé Su destino ¿Por qué soportas Una carga tan inservible? Aliviala Piensa en los días Que se avecinan En tu futuro En las victorias Que te aguardan Mi honor Ha sido mancillado Hasta que lo recupere No me importa Nada más Me niego A horgar de nuevo En esa herida Pero si hay algo Que pueda expulsar Esas sombras De tus pensamientos A ver Que pasa ahora Ok Venga pues Te dejo con la palabra En la boca amigo Y yo me voy Lingotes Mejorarán el equipo Y bloquearán Espacio de runa Y nuevos diseños Vale Y yo lo que iba a decir Era A ver Nuestro padre murió Con muchísimo valor Porque a ver Hay que tener Dos huevos Vale Para saber Que si no luchas Y no mueres Con Luchando O con el arma En las manos No va al Valhalla O sea Con lo cual Tienes que tener Dos huevos Para sacrificarte Para que todos Los demás Vivan ¿En serio? Dos besos En la mejilla O Nos conocimos En mi clagarte Y me enseñaron Sus secretos Lol Ojo con estos dos Con un barco Que pasaba por el sur Nos dijeron Que Kiotbe Había capturado Aivor El Matalobos No os han contado Toda la historia Maté a mis captores Y rescaté A mi tripulación Y tu padre Me ha reprendido Por ello Ya sabes Que opino Hermano Solo mediante La guerra Expulsaremos A Kiotbe De nuestras tierras Pero él discrepa Lo sé Lo sé Padre piensa Demasiado Y hace muy poco Pero hoy Eso cambiará Te lo prometo Cuando termine El invierno El nombre de Kiotbe El Cruel Será solo un insulto En los labios De algún borracho Kiotbe El Cruel Ese fue el que mató A nuestro padre Que a ver También manda huevos Que llamándose Como se llama Kiotbe El Cruel Pues uno dijera Mira No me mates ¿Vale? Toma Te ofrezco mi hacha Salva a los demás Perdona la vida A los demás Y a mi no me mates Se lo dice A El Cruel Estarán rebosantes De cebada Y cordero Pan Y nada más Te lo ruego No quiero más De lo que servirías A un vasallo Quiero ser yo Quien te honre A ti Traigo obsequios Y relatos De tierras lejanas Tras dos inviernos Fuera Vengo cargado De ambas cosas Muy bien Muy bien Ven Entra Y cuando estemos Llenos y satisfechos Padre Hablaremos de Kiotbe Y su plan De como poner fin De una vez A su reinado De terror Hace demasiado tiempo Que nos hostiga Lleva estaciones Humillándonos Lo sello Lo sabe Eivor Eso debe terminar Si por supuesto Cuando llegue el momento A ver que hacen Los assassins A esto eh A lo mejor van a intentar Matarlo o algo Yo que se Mientras tribus sombrías Nos arrojaban Sus lanzas En mi clagar Vimos hombres Engalanados Como el mismísimo Bifrost Y por las molestias Los despojamos De sus riquezas Zarpamos a Roma Y luego a África Vimos océanos De arena Guerreros De todos los colores Y bellezas Que hacían llorar Y ahora He regresado Con tesoros Y gloria Para mi familia Mis amigos Mis trenguir Forjados En el hielo Así que tomad Cuanto queráis De mi botín Porque esto No es más Que el principio Mañana El clan Del cuerpo Renacerá Skull Sigurds Skull Y tú Acompáñame Tengo algo especial Para ti Vamos para allá Madre mía Vaya vacaciones Que se ha tirado Notas O sea A África A Roma Flipalo Y no hay ninguno Ojo en la hoja Va a ser la hoja Que te apuestas Por mi primera noche En Fornburgen Más de dos inviernos Hoy debo acabar borracho Y gritando a las sombras De los troles ¿Y quieres que navegue contigo Por esas aguas de hidromiel? No te queda más remedio Trenge A beber Dejarías en ridículo Al mismo Thor Pero no a la chica Que me venció Perdóname Acabas de volver Debería haberte dejado ganar Por los dioses Deberías haberme dejado empezar Me alegro de que hayas vuelto Sigurd Sí He extrañado mucho Todo esto Cuando conocí a Basim Le conté historias De nuestra tierra Fue en ese momento Cuando sentí el deseo De volver cuanto antes Ven Voy a darte tu regalo En ese momento Conocí a estos grandes hombres Que fueron mis pastores Durante mi estancia En esas tierras Un clan al que no une la sangre Sino una idea común Una hermandad Que impone su propia justicia En las sombras Cuando estuve con ellos Me revelaron Algunos de sus secretos Más ocultos Por lo cual estoy agradecido Y ahora Quiero regalarte Uno de esos secretos Un arma Para el mejor guerrero Que conozco Eh, vale Es preciosa Pero parece inofensiva Y es peligrosa Es un brazal Con una hoja pequeña Quizá no parezca Gran cosa Pero quienes Subestiman su eficacia Suelen ser los primeros En morir Por su punzada Mentor No estoy de acuerdo Esto no es ortodoxo Nuestra hoja oculta Es una herramienta sagrada Es un trozo de metal No un objeto de culto Lo que importa Es la mente De quien la aporta Póntela Por favor ¿Este hace algún otro assassins? Debes colocar la hoja En la parte posterior Del antebrazo Para ocultarla De tu objetivo No tengo intención De ocultar esto Y preferiría No cometer el mismo error Que habéis cometido vosotros Me gusta Esto no es un error Es un sacrificio Voluntario Para demostrar Nuestra devoción Por Un buen comienzo Eivor Pero debes aprender A usarla con eficacia Fuera O sea Por las vestimentas Parecen los del Assassin's Creed 1 y 2 Pero Es que no sé En qué año estamos Creo que Debería ser El Assassin's Creed 1 ¿No? Sí Pero los preceptos De nuestro credo Nos impiden Revelar Mucha información A quienes no Pertenecen a él Con el tiempo Irás aprendiendo Cosas Pero no aquí Me pongo la capa Para estar Estoy deseándolo No me puedo poner La capa Pues no Déjame que te explique Las técnicas básicas Si se usa con destreza Y cuidado La hoja Hacesta un golpe Mortal muy singular Cuando te vayas Acercando al objetivo Busca el momento De atacar El tiempo es clave Muy bien Excelente Nunca había visto Una hoja tan afilada Algunos objetivos Son más complicados Tenlo en cuenta Antes de atacar Buen intento Vale Acaba con ese Desde el saliente Ok Vamos a ello A ver si puede subir Crack Se ha quedado ahí pillado Vale Vámonos Madre mía Esto cuántas veces Lo hemos hecho Ocho veces ya En los diferentes juegos Madre mía Aprovecha el entorno Cuando sea posible Por ejemplo Ataca Desde el separdo De Eno Pues ya estaría Mentor Eivor quiere unirse A nosotros No Que yo sepa Y por qué le ofreces La hoja Tenemos cosas Más Es que no sé Quienes son No sé Quienes son Pero Pero las espadas Y todo Es que me suenan Mucho tío Me recuerdan Como a la Assassin's Creed La hermandad Pero por la fecha No No puede ser Bueno no puede ser Ni de coña Tiene que ser Del Assassin's Creed 1 Y son personas Instruidas Manejan los números Y la escritura Como si fuesen magia Vasim me ha enseñado Vasim me ha enseñado mucho Sobre el mundo Te lo contaré todo En el momento oportuno Y Vasim me suena Pero bueno He extrañado el olor Estos últimos meses Me halagas Matalobos Sigue Desde aquí hasta el Valhalla Siempre estaré a tu lado Sigurd Siempre Sí Y sobre todo Con la visión esa Ha quedado pequeño O igual soy yo El que ha crecido Hay mucha vida Más allá De estos colmillos De piedra Que nos rodean Inglaterra Irlanda Francia Son lugares Prósperos Que podemos conquistar A ver El nota Fue a Roma Y a África Las tierras Que nos arrebató Luego Empezaremos A construir Nuestro propio reino Puedes contar conmigo Para eso Bien Ahora ve a descansar Y ven aquí En cuanto amanezca No sé Tendría que informarme Un poco De quiénes son Esos assassins De dónde han salido Si son Del Assassin's Creed 1 O del 2 Porque a ver Del 2 La fecha es que no concuerda ¿Sabes? Pero los ropajes Sí Ese es el tema Y las espadas Que estaba viendo Traicionarás No Es un error Eso no puede ser verdad Odín luchó Contra su destino Puedo hacerlo Traicionarás Asegur Mierda Guerreros de Kyope ¿Y qué pasa? Más 5000 de experiencia Otros dos puntitos De habilidad Y que nos vamos a ir Por cierto Directamente ya Hacia aquí Además mira Nos viene bien Mejorar esto Y mejorar Esto de aquí Así que guay Vámonos No sé cuánto Poder Podemos llegar a tener Si 100 1000 O por ahí Pero bueno Despertar Brisco Oli No creo que haya venido solo Tengo que encontrar a los otros Como veis El sigilo no es lo mío Pero mira Ha funcionado Vale Encuentra Y mata a todos los espías De Kyope ¿Y dónde cojones están? Por cierto Se supone que ahora Tengo lo del sigilo ¿No? Lo que no sé Es cómo puedo Mata y encuentra Vale Vamos a pillar Al aglucho Para saber un poco Míralo Ahí tenemos uno Por aquí tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por ahí hay que ir Eso parece Vamos para allá Qué guapo Ven crack Ven campeón Leemos Instrucciones JV Marco Guerrero Toma Nota También La visita Ok Y por aquí No hay más nada ¿No? Vale Pues Volvamos Ya está Simplemente era esto Ok Vamos para allá Y a ver A ver Imagino que nuestro hermano Se irá estando bien Y todo el rollo Porque si alguien Acabará con él Seremos nosotros O Será una traición O algo Pero Pero a ver Bueno Ya hemos practicado ¿No? Con la hoja oculta Ojo Para atacar la fortaleza Las pérdidas Nos traerían La ruina Las pérdidas Ya han sido Nuestra ruina Padre Hasta que no Decapitemos A la serpiente Nos seguirá Envenenando Gota a gota El veneno Ya ha intoxicado Nuestras aguas Lo traspasamos Madre mía Kiotbe ha enviado A tres espías Al campamento Para matarnos Mientras dormíamos Ya me he encargado De ellos ¿Ves? Eso es lo que pasa Por esperar Esta afrenta No puede quedar impune Vinieron de Notfall La aldea ballenera Controlada por Kiotbe Tenemos que atacarla Y quemarla Antes de que Kiotbe Descubra Que sus espías Han muerto Quizá haya enviado más Yo inspeccionaré La aldea Mientras tú reúnes A la tripulación No hace falta Le diré a Gizam Que inspeccione la zona Puedes confiar en él En nuestra ausencia ¿Nuestra? ¿Vas a unirte a nosotros? No me han criado Para alcanzar el Valhalla Como a ti Pero he combatido En muchas batallas Esto no me gusta Pero no voy a impedírtelo Me molaría mucho Pillarme un atuendo De Ezio O de Altair ¿Sabes? Me molaría Al menos que me lo ofrecieran Bueno Vale Pues estamos bastante lejos No sé si dejarlo por aquí O continuar un poquitín más La verdad Vámonos Compis ¿Saben remar los Assassin todavía? Vale A ver, a ver ¡No! Esto no A ver Hay que ir hacia El quinto pino Y el quinto pino Es este A ver También te digo Que podemos ir Aquí Rapid Duty ¿Sabes? Y yo creo que no estaría nada mal Despertar brusco Capítulo 3 O sea Empezaríamos el capítulo 3 Realmente Mira Aquí tenemos el viaje rápido Que está ya pillado Y aquí están las que no están sincronizadas Vale Eso es guay Pues vale Lo vamos a dejar por aquí Sí, sí, sí Yo creo que es el mejor momento Para dejarlo Mira Aquí tenemos no sé qué fotografía O algo así Ah, pues no Error de línea Ok En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Vamos a dejarlo Justo aquí Con esta imagen Tan bonita Y nada El juego La verdad que me está molando Entiendo El cambio de Y a ver Ya ha habido dos juegos Con este es el tercero Entiendo perfectamente Que se cambiara la jugabilidad A mí la jugabilidad Ya del Assassin's Creed La hermandad O el Revelation Me gustaba mucho Luego cambió un poquito Con el Con el Assassin's Creed 3 Ya luego Con el Unity Un poquito más Aunque no mucho Y ahora Con estos juegos Esta trilogía Pues Está cambiando Bueno Ha cambiado muchísimo ¿No? Siendo un poco de rol Entiendo el cambio Debido a los escenarios Tan grandes Para así Poderle meter Más horas De contenido Al Bueno Ser El estilo Roll Estilo de Witcher 3 Estilo Este juego Estos Tipos de juego Personalmente A mí me gustaría Algo menos Yo que sé Que si te asesino Por la espalda Pues te asesino Cosas así Pero bueno La jugabilidad Aún así No me incomoda Me gusta bastante El problema Que le veo A esto Es que Ya sabéis Que está el temita De que Bueno Pues para mejorar El hacha Pues ahora necesitas No sé qué De complemento Y para pillar Esos complementos O para pillar Esos materiales Pues necesitas Un montón Y para pillar Un montón Pues no te da vida Para pillarlos todos Con lo cual Al final Acabas Pues pagando El servicio Que tendrá Seguramente esto De créditos O algo así Que por cierto Aquí está la tienda O sea Ahí está Tienda del ánimos ¿Lo veis? Paquete de augar Que ojo Molar Mola Vamos a ser sinceros Paquete de mapa completo Y cositas varia En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Guided Guided ¡Gracias!